Llegar a un acuerdo con una universidad significa acercar el mundo de los estudiantes y el mundo de la profesión que se espera que ejerzan cuando terminen sus estudios. Cuatro Casas es una de las organizaciones internacionales al servicio de la defensa de los intereses jurídicos de las personas más importantes. Firmamos este convenio porque estar cerca de la universidad es estar cerca del talento y queremos estar próximos al talento. Y lo hacemos con unir con especial ilusión porque incorpora algo totalmente nuevo, una forma diferente de aproximarse al alumno, un entorno completamente digital. Para los alumnos de la universidad supondrá que diversos cursos, sesiones van a ser impartidos por profesionales de la casa. Permitir que puedan conocer de primera mano opiniones expertas. Que pueden aproximar al alumno a lo que es la realidad del ejercicio profesional y por supuesto también significará que determinados alumnos podrán acceder a periodos de práctica en el despacho. Esperamos que los profesionales de cuatro casas nos asesoren, nos sugieran posibles campos en los que implantar nuevos programas. Queremos estar cerca de la universidad. Es para nosotros esencial tender estos vínculos, estos puentes. Gracias. Gracias. Gracias.